hola hola que tal bienvenidos a carpool con chingones yo soy francis prado la conductora y hoy tenemos a un chingón muy especial que se llama daniel lucenia bienvenido quiero dejarte saber que paco pablos fue el que te nominó como chingón felicidades thank you paco platícanos poquito de ti pues a qué te dedicas yo me dedico a muchas cosas diferentes una cosa si yo tengo mi óptica yo he trabajado en lo que es óptica y ayudando gente mirar mejor por más de 12 años a otras compañías diferentes y pues ahora ya tengo mi propia compañía y me estabas platicando que los lentes que traes ahorita tú los diseñaste sí sí los diseñé el color y todo eso porque muchos lentes son muy básicos y el color todos son iguales y todo y pues yo quería algo diferente y no yo estaba fuera y mire el sol y no ya se estaba terminando el día y me gustó como estaba y no como se miraba el cielo pues sino azul arriba y con el sol abajo que no sé y yo escogí ese color porque todo depende como miras las cosas sino se puede mirar cómo se está terminando el día o se está comenzando un día nuevo por eso se te ven bien cool gracias muy bonitos también eres manager de pacos pablos nos puedes platicar tu rollo en cómo qué haces ahí sí Paco pablos es un artista internacional ha trabajado con los nombres más grandes en el mundo él ha dibujado por gente como Kevin Hart, Mel Gibson también gente que trae deportes, que canta, que actores o sea la lista es muy larga y yo le ayudo en todo lo que yo puedo pues en lo que es buscar otros lugares donde se pueda promover su arte también trabajando juntos en ideas en crear nuevos productos y pues muchas cosas estamos trabajando en muchos proyectos bien grandes con gente importante de alrededor del mundo y pues es una bendición es trabajar junto con él y conocer a otra gente importante que tenemos las mismas ideas y las mismas metas y pues muchas gracias por la plataforma igual como aquí que me estás dando estoy muy agradecido por todo ay que bueno esas cosas dos cosas muy diferente en crear lentes en optical y luego aparte de estar en algo artístico eres muy creativo y muy talentoso que te gusta más pues primero muchas gracias yo desde niño yo hecía música pues yo hecía música yo cuando tenía como 13, 14 años estaba patricionado por una estación de radio cantaba enfrente de miles de personas yo he hecho comerciales para compañías multimillonarias y yo escribo las letras, las letras yo grabo la canción, yo grabo el video, yo edito el video yo convencí a los dueños para que paguen por todo eso y también convencí y grabé el video en la televisión comercial y yo hice todo eso mientras yo estaba trabajando a ese mismo tiempo o sea hicimos un comercial con una compañía de óptica y yo hice todo eso también grabé los lectores y todo mientras yo estaba trabajando o sea era mi chef, estaba trabajando mi chef ayudando gente y no con los lentes aparte dirigiendo el video editando y haciendo todo lo mismo a la misma vez pero si eso es una cosa aparte que yo hago también hago comerciales promuevo y no productos, videos, negocios y pues un poco de mucho de lo que yo hago ¿Cómo se llama alguna de las canciones que tú escribiste? Pues la mayoría de mi música es en inglés pero algunas canciones, por ejemplo que se llama Missing Me y taking control y pues hay muchas yo creo que hay más como 20 canciones que yo he grabado desde niño o sea yo tengo canciones desde, bueno, que grabé cuando he tenido 15 años, 16 años y pero después de eso, you know, comencé a trabajar y he grabado reconocimientos y cosas así por trabajar y por ser número uno en las ventas compitiendo, compitiendo en otros, you know, lugares, otros países pues y yo he ganado muchos, you know, reconocimientos y premios y pues de ahí dejé la música, un poco me enfocé en el negocio y ahora pues que estoy, you know, estoy con mucha gente pues que hace música o que, you know, son gente muy grande en eso ya quiero, you know, hacer música otra vez aparte pues de lo que estoy haciendo porque yo cuando era niño yo dije sabes que yo quiero hacer algo grande en la música y pues hasta por hacer cosas grandes en otras cosas lo dejé atrás pero sí, estoy escribiendo música y voy a regresar otra vez me van a escuchar muy pronto en la radio que bien, que fue tu primer trabajo? veniendo vitaminas, no me acuerdo, cuando hace mi primer trabajo por la GNC y es chistoso porque yo no, a ese momento no sabía nada de vitaminas o sea, no tomaba vitaminas, no sabía, pero ocupaba un trabajo y estaban buscando gente pues en realidad no ocupaba un trabajo, pero quería trabajar más bien y yo me acuerdo porque, you know, yo no, hay mucha gente que comienza a trabajar porque sabes que, mira, you know, hay los miles que tienen que pagar y todo eso hay gente que comienza a trabajar de niño por necesidad pues, you know, a mi, gracias a Dios, Dios nos bendecido a mi familia y todo eso y yo no necesitaba trabajar, pero yo quería trabajar y también por probar mis propios inglés porque antes, you know, estaba en el en la escuela y tenía un teléfono de celular pues antes era muy raro que gente tenía teléfono y yo, y no tenía porque nadie más tenía teléfono, no sabía con quien hablaba ni nada, no había YouTube, no había nada de eso y pues, y me dijeron anoche, vino mis padres, hey, tienes que entregar tu teléfono cada noche y yo dije, pues, ¿por qué? y yo dije, pues, ¿por qué? y yo dije, ¿por qué? porque yo pago el bill por eso, you know, y dije, ok ok, está bien so, el día siguiente fui a buscar trabajo para pagar mis propios billes so, cuando me dijeron, hey, trae tu teléfono, digo, no y yo dije, ¿por qué? porque yo pago el bill andale wow, o sea, fuiste muy independiente, de chico de chico, sí no, sí, yo, pues jugué a premios también en deportes diferentes, jugué fútbol soccer, basketball también, estaba treinando muay thai empecé en jiu jitsu yo enseñé a mí mismo pues a nadar, a usar la bicicleta patineta y muchas cosas, pues, you know y hasta el español pues, you know, perdón si digo unas palabras que... estás muy bien! vas muy bien! y la razón es porque nadie me enseñó el español, you know yo salí con una chica cuando era joven que sólo hablaba español y yo sólo hablaba inglés y no sabíamos que estábamos diciendo pero, yo sabía que que la quería y que quería hablar con ella y que, pues, topaba aprender y así aprendí yo cuando aprendí ¿qué te gusta más de ser emprendedor? porque tienes varios negocios ¿qué te gusta más? pues, a mí me gusta pues, a mí me gusta lograr las metas, you know hay muchos negocios diferentes y me gustan todos iguales porque todo, you know llega a un solo meta, un solo sueño y mi sueño es ayudar a las personas yo, cuando vendía vitaminas yo, cuando vendía vitaminas yo leía mucho hasta cuando no estaba en el trabajo comencé a leer y figurar para, you know recomendar el producto adecuado a cada persona y, you know cuando comencé era como, hay tres meses de, you know como dicen probation period o sea, como toda una festeja y, ah me acuerdo era como un mes y medio entre entre el principio cuando comencé y ya me ponieron en la posición de asistente manager regional en un mes y medio todavía estaba training y ya me ponieron más arriba y me acuerdo que 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 el mero mero de california pues le dieron a la persona del bisman sabes que lo que el hizo en 15 días más bien 15 horas porque yo estaba part time tu no lo has hecho en 15 años wow y y sabes algo que me impactó que yo pensaba que primero yo no lo dije yo no dije eso era jefe del jefe te lo ganaste por tu desempeño que hiciste en el trabajo si pero en vez de la persona sentirse bien mira hey tú me miraste que pues que yo era chingón jeje y y me traíste en esa posición para ayudarte para subir tus ventas y ese todo eso y es lo que hice pero y no pues no sé que pensaba y no ella o sea y no creo que se enojó a lo mejor la forma porque la di y no la forma como le dijeron a ella pero en vez de estar feliz que subí sus números no lo miró así ella pues y no me comenzó a pues tratar diferente después de eso pues y no y y no me sentí bien pues y no después de eso y yo no soy ese tipo de persona pues yo quiero ayudar a la gente y y si algo le está yendo bien y no hay personas que quieren y no bajar a otros cuando están subiendo no quieren tumbar y no y yo no soy así yo digo mira que bien y más bien yo te quiero ayudar para que subes más rápido te da gusto si me da gusto y a mi cuando yo tengo un día malo hay gente que no sé lo que piensan pero dicen unas personas mira ojalá que te sientes mejor con esa historia que te voy a decir a mi también me pasó esto a mi también me está yendo mal y yo digo pues lo siento que estás pasando por cosas difíciles pero eso no me hace sentir mejor a mi o sea yo no quiero y si yo estoy sufriendo déjame que sufre solo yo no quiero que todo el mundo sufra yo quiero que todo el mundo tiene un buen día yo no quiero que todo el mundo lo está yendo bien en sus negocios en sus familias en lo que sea que ellos hacen yo no quiero que otra vez lo sufra cuando a gente le está yendo bien y yo le doy gracias entonces es que me alegro por ti y como puedo ayudar para que llegues más rápido o para que puedas crecer tu negocio llegar a tus metas yo soy ese tipo de persona que si es bueno tener un carro bonito una casa grande y esto y la otra está bien pero yo quiero hacer cosas grandes no para mí mismo pero para yo quiero tener más para tener más a que dar para las otras personas eso se llama buen karma porque estás deseando mejor para las otras personas en buena onda y de buen corazón si es you know y la cosa es que es difícil yo sé ser positivo you know aunque unas veces es difícil ser you know temista o positivo o sigue adelante pero yo me acostumbré a ser así porque no sé siempre había cosas que me pasaban en la vida que fuera de mi control no sé you know yo tenía metas y todo eso y cuando estaba muy cerca algo pasaba que que como me tumbaba pues you know al piso no no a mí como persona pero mis proyectos lo que estaba haciendo o menos entonces yo me acuerdo un año yo pensé que él iba a ser grande era mi año yo tenía proyectos bien grandes y you know yo estaba muy feliz porque estaba cerca de llegar a mis metas y yo me acuerdo que hice una canción para una compañía bien grande y yo ya tenía la conexión y todo y ellos dijeron mira sabes que haz la canción y lo enseñamos a los dueños y me lo hacen muy bien y todo y dije ok está bien lo hago y lo hice y unos días antes creo que un día antes que le iba a entregar la canción había noticias que y no que salió que los dueños vendieron la compañía y era del UFC o sea y no era la compañía y todavía sigue la compañía más grande en el mundo de lo que es de y pues eso me lo dio un poco y no yo estaba listo que había tenido la gente tenía la canción y aparte yo soy una persona que yo quiero compartir y no cosas buenas o sea yo conozco gente que hace música que hace cosas así y yo no nomás hice una canción era nomás que yo escribí todo que yo hice todo porque porque yo dije mira y si no usan mi música o no me gusta como yo canto como sea hey tú tienes la oportunidad o sea si te gustan a ti está bien mira si uno lo hacemos está bien o sea yo yo puse todo así de esa forma pues los cantantes que estaban en la canción que yo los traje en esa canción no tenía que pero yo quería para que también tenía la la oportunidad igual como yo lo tenía y eso me dio más pues y no que otra gente no tenía esa oportunidad y no por algo que fuera de mi control o sea y no lo vendieron y no como no sé como 3 millones de dólares o tampoco no puedo ocupar los dueños por hacer esa decisión pero si me lo dio y pero que no sabes que yo tengo otros dos proyectos grandes y tengo que seguir pues y no y el segundo proyecto y no igual tenía la conexión y todo iba a hacer la canción y la hice y cuando le iba a entregar otra vez noticias quebró que los San Diego Chargers se van a hacer Los Angeles Chargers y no manches pues la canción era de San Diego Chargers y y todo eso y aparte y no despidieron a la persona que era mi conexión pues dentro de esa organización y eso sí me lo dio o sea era más de que más de 50 años aquí o algo así y y y y y sabes que yo tengo que tengo otra más y tengo otro pedo que voy a seguir y este era un campeón que y no contra a ver un gimnasio que era muy bueno muy talentoso mucho gente campeones y gente que más arriba pues en la organización lo que es y no del UFC y otras organizaciones de MMA eran muy cubanos y este campeón ganó todos todo el gimnasio o sea todos los mejores que tenían en ese gimnasio los han ganado y pues y no había tanto que que el ganado todos los nombres grandes que el ganado lo tenían que pelear con alguien que no tenía nombre pues que alguien que nadie tiene que ver y yo hice la canción pues ok mira hice la canción y y no cuando gane y no lo va a jugar y todo va a ser bien y y pues perdió la pelea oh wow sí contra alguien que nada hay que ver o sea nadie lo pensó ni lo imaginó ganó el underdog ganó el underdog y este peleador está considerado leyenda o sea el mejor uno de los mejores en la historia en la historia de este weight class oh my gosh y y pues así terminé el año y no y así cosas así me pasan todo el tiempo más cuando era más joven fue eso y y y sí también reciente pues fue unos meses difíciles para mí ¿por qué año? pues tenía una persona en mi vida que era muy importante que afortunadamente falleció y pues yo estaba ahí pues un día y noche en el hospital tratando de hacer lo que puede estaba leyendo y haciendo lo que podía para ayudar de cualquier forma y y y no como dos o tres meses y noche en día y noche no trabajaba no sabía nada de eso de mi enfoque y pues y no después de eso me despidieron del trabajo por faltar muchos días y y pues todo se estaba yendo así pues y aparte de eso pues y no tuve el accidente de carro ya me muero hace como un mes y medio o algo así en esta carretera en esta carretera que andamos que andamos aquí y pues sí todo ¿cómo te cambio la vida o la perspectiva o qué pasó después de ese accidente? pues yo usualmente como dije soy positivo y la vida me ha hecho así porque yo ya se acostumbrado a cosas malas como para eso o sea yo ya you know para tantas cosas que he vivido you know es muy difícil para lo que me tumbe pues you know pero eso cuando you know que era esa persona en mi vida eso sí eso sí me dolió mucho y todavía me duele y y más bien estaba en esa misma calle que me estaba manejando y y pues hablé con pues un amigo Daniel de gente bonita él me me habló y me dijo hey mira sabes que hay un contabove hay un grado de negocios y todo eso tú crees que puedes llegar y yo estaba ocupado ese día y me le dije sabes que y si tengo la oportunidad para ir yo voy ahí voy a estar y yo me acuerdo hasta más bien estaba pasando este mismo lugar aquí cuando yo yo al fin me comencé a sentir un poquito mejor pues y no aceptando lo que estaba pasando y y pues tratando de ser positivo y sabes que ya no está sufriendo está en un mejor lugar y y y no va a estar cuidándome y mirándome hacer cosas buenas en este mundo y pues hablé con Daniel como 10 minutos antes y estaba manejando y de repente niño pues supele y lo controlo y y pues niño volé como 30 pies en el aire wow y pegué un árbol en el aire porque estaba en el aire ni me había caído en el piso todavía y pegué el árbol en el aire y y y el carro se volteó como 7 o 8 veces abajo de un barranco y yo no fui a creer lo que estaba pasando y o sea yo miré el árbol cercano y así a la ventana y pegó de mi lado y y pues lo que es los todo lo que es los no sirvieron mínimo lo de mi lado el otro lado sí si estuvieron pero mi lado no yo miré las fotos de de tu carro como quedó eres un milagro que estás aquí sí sí gracias a dios pues en realidad yo estaba cerca de la muerte como cerca de si no más ya 50 veces de mi vida y eso es es lo que yo yo mirado y contado quien sabe cuantos más dioses Dios me ha ayudado y librado de otras pero eso era entre los entre los entre los tres más y no fuertes y no accidentes o algo que iba a pasar que aprendiste de ese de ese accidente Daniel que la vida es corta y que aunque y cuando menos lo piensas algo puede pasar ese día yo me acuerdo era bien bonito entonces era igual como y yo manejado y no en cuando eran las calles y no peores en la lluvia en la oscuridad y no y en esto en lo otro ni no sin problema y ese era igual igual como el hotel 2 de la tarde el día bonito ni lo pensaba más bien cuando estaba en el aire y mirando el árbol estaba acercando mi cara y yo pues pensaba que me iba a morir wow y pero yo dije Dios es muy bonito el día para morir de hoy me has salvado de muchas de lugares pero ahí me voy a morir así y y y eso es cuando no más seré mis ojos y expectaba pues el impacte pues ya cuando miré el árbol aquí ya en mi cara fuera de la ventana pues no más lo acepté seré mis ojos y y ya pues y y yo me acuerdo que cuando después del impacte me estaba you know el carro cayendo todavía abajo y pues el primer impacte cuando pasó eso y todo ya estaba vivo pero yo ya sabía que iba a sobrevivir eso porque el impacte del árbol era el más grande que iba a pasar o sea ya yo estaba con mi como 6-7 vueltas y estaba dando vueltas sueltas y yo ya sabía que no me iba a morir aunque todavía Carlos estaba bajando wow ya la hice si y pues you know nadie estaba ahí o sea en una forma nadie me pude mirar lo que estaba pasando pero estaba bien abajo ah nomás escuché a alguien preguntando si si todavía estaba alguien vivo you know te gritaban? si y dije oh my goodness y dije y dijeron so you okay y dije si y tu como estas todavía estaba colgando en el carro porque el carro se quedó bloqueado boca abajo si yo estaba colgando todo por el seatbelt mas bien todavía tengo la marca del seatbelt wow y pues y dijeron no quieres que llamen algo no está bien yo lo demarco ahorita y pues tienen que salir de atrás you know de la ventana de atrás todos los ventanas todos los quebrados y pues busqué mi teléfono no lo haré salir y pues iba a ir a hablar con una amiga de negocio y todo eso y pues la primera persona que llamé porque iba a llegar poco tarde y no fuiste al hospital no oh my goodness y y pues le dije y sabes que voy a llegar y no un poquito tarde y creo que voy a necesitar un raíz y no y no pero no quería asustarla pues y no como que paso y le dije que paso con tu carro o sea y yo dije oh pues y le están mirando el carro pues te haría un fender bender un poquito más un fender bender si pues y luego no sé donde estoy pero te tomando la locación y wow qué bendición qué bendición qué bendición no sé y eso es la cosa pues que yo tengo ideas desde niño y nada más ni lo estoy pensando y nada más me llega en la mente de ideas y de productos y cosas diferentes que pueden cambiar el mundo en muchas industrias diferentes y yo creo que por eso Dios todavía me tiene aquí porque todavía no ha hecho todo lo que tengo que hacer aquí y y no es y no sé por qué y no Dios me escondió en mí o porque tengo estas ideas y esas cosas que otra gente no lo ha pensado o sea yo tengo ideas que van a cambiar en lo que es los restaurantes lo que es el fashion industry lo que es los dentes lo que es lo que es lo que es la música lo que es la comedia lo que es muchas cosas y y que va a impactar a a a todo el mundo de una forma o de otra y pues porque cuando era niño pues no sabía nada de patentes nada de nada o sea y escuchaba de eso pero no sabía con quién hablar ni ni nada de eso y pues nomás así se quedaron como ideas pues y pues ya que y no crecí pues y no estoy conociendo gente gente como usted pues y no que había hecho cosas y no hicieron acciones y todo eso y pues era diferente cuando yo era joven pues y no yo me juntaban con gente que se creían chingón pues y no no sé bien para mucho no sé para qué pensaban que eran chingones pero ya que estoy más grande y estoy juntándome con gente y no de negocios y gente que por mucha mentalidad y no que yo tengo que quieren ayudar a gente quieren crecer y todo eso y apenas estoy comenzando pues y no apenas estoy ahm pues conociendo gente gente adecuada gente que y no tenía que estar aprendiendo desde desde niño o sea y no yo cuando tenía y no cuando estaba en el segundo o tercer grado yo tenía un high school reading level o sea you know y siempre todos mis amigos yo tengo hermanos grandes y yo me juntaba con sus amigos de ellos o sea no sé como 10 años y estaba juntando como 17 18 años o sea ya you know y hasta las mujeres todas las mujeres que yo estaba eran mayor que yo todo era mayor que yo mis ideas mis pensamientos todo y pues you know ese es un regalo tener esa creatividad de tan pequeño y esa mentalidad esa creatividad es algo que yo noto que las personas que son muy creativas son creativas en todos los aspectos de su vida no es nada más en un solo lugar y a mí me estaba llamando mucho la atención cuando estabas diciendo que que tenías cosas tan cercas que iba a ser un cambio grande y que te pasó varias veces y eso me recuerda de mi camino de ser inventora porque te llegan momentos que dices ah ya la hice y se te desbarata y se te desbarata pero como inventor como una persona creativa tienes que seguir manteniendo esa pasión esas ganas de seguir creando y no dejar situaciones así que te paguen tu tu pasión tu pasión tu pasión todo ha cambiado y no estoy conociendo gente así aquí y acá gente importante gente famosa gente y no como dije con la misma mentalidad con un buen corazón y esos son los tipos de personas que yo quiero acercarme yo quiero trabajar con ellos y hacerlos juntos pues y no yo he hecho muchas compañías mucho dinero y pero compañías millonarias que ya tienen mucho dinero y no ocupan más dinero o sea hay gente que que trabaja bien duro y que tienen buen corazón y que quieren ayudar a más gente y yo quiero ayudar a esos tipos de personas y no y y yo sé que trabajando juntos podemos crecer todos y todos ganamos para ver suficiente y no comida en la mesa y no para todos y pues esa es mi mentalidad eso es lo que yo quiero hacer yo quiero como dije hacer cosas grandes y lograr y no todo lo que yo necesito lograr cada meta que Dios tiene para mi aquí y para ayudar a más gente o sea yo no más y si yo podía una canción que yo hice y y decía que y si tenía todo el dinero en el mundo yo mandaría a todos los niños a la escuela y no mejores que tiene este este país yo compraría a cada persona que no tenía una casa o sea los hombres no eran hombres no eran gente que no tenía nada para comer no había sufrimiento en la forma pero voy a ayudar de una forma y yo lo haría y yo voy a México y no era eso para atrás y si no tenía mucho lo que tenía dinero a cada persona que lo necesitaba y ese es mi corazón yo no tengo mucho pero lo que sí tengo es un corazón grande y tengo las ideas y la mentalidad para seguir adelante y ayudar a la gente que está a mi lado y yo sé si yo lo hago grande y si yo lo hago todos lo hacemos o sea y no porque yo me voy a sudar dentro de mi y no va a vivir bien que esté bien y no exactamente y es chistoso porque mucha gente no sabe que yo cuando yo nací pues no no tenía nombre como eso pasó como 10 días así y no sin tener un nombre no sabían como llamarme y yo dije a mi mamá no manches tenía 9 meses para pensarlo o sea porque no pero no sé la razón a ese momento cuando me dijo pero yo creo que yo vine a este mundo sin nombre porque yo nací para hacer nombre para mí mismo oh nice nice Daniel ¿quién ha hecho algo por ti que te ha quedado en el corazón forever y que dices wow y que estás bien agradecido? pues pues hay muchas personas que han hecho cosas por mí y a lo mejor a ese entonces no lo sabían cuanto no necesitaba y no esa llamada esa oportunidad pero sí hay muchas personas en mi vida que me ha ayudado y no es difícil para más decir una persona pero algo que te queda como para conocer una bondad buena que alguien hizo por ti sin hacer a menos a nadie más nomás sabes que esta persona hizo esto por mí wow sí ah pues y no aparte de mis padres y la gente sí ah pues el Paco Paco Pablo you know él a ese momento yo estaba yendo por tiempos difíciles ah you know mi negocio que yo tenía se quemó el edificio donde estaba mi oficina el día que yo la abrí ok eso no sí hay muchas cosas que me pasan pero sabes que no me yo siempre convierto en algo negativo algo positivo positivo y yo pensé eso cuando tenía la idea pues de tener una óptica movible you know y dije pues sabes que no hay no hay eso o sea yo lo puedo hacer yo voy a ser el primero y yo no tuve eso después del juego que pasó en mi oficina y ah y a ese entonces me estaba yendo mal muchas cosas y yo me acuerdo que yo hice una canción para David Alvarez que estaba y a ese entonces quería ganar la posición del alcaide y yo hice la canción para él y Pablo se hizo el arte esa es la primera vez que trabajé con él y ah y no años pasó y todo eso y lo miré otra vez y le dije sabes que mira yo no tenía la oportunidad para dar las gracias y yo miré que tú necesitas lentes y yo quiero hacerte los lentes para dar las gracias y así reconectamos y así estamos trabajando en proyectos masivos ahorita estamos ah haciendo cosas grandes y yo me acuerdo que que pues estaban unas llamadas con con él y otra gente también importante y están escuchando mis ideas y están hablando entre ellos mismos como hey él tiene ideas que va a cambiar el mundo y son gente importante y estoy hablando con y no alguien de que tiene una compañía millonaria ya en Abu Dhabi y gente famosa y gente en el teléfono yo estoy en teléfono como escuchando como wow como yo sé que mis ideas son buenas pero para escuchar a otra gente de que así de ese nivel hablar que las entiende hablar así de mi yo digo ay que chingón pero sí Pablo es una de muchas personas que estoy agradecido por ayudarme y tenerlo en la vida wow that's awesome so yo aprendí muchas cosas de ti el día de hoy y yo creo que algo que me queda muy grabado es que has tenido mucho éxito y en ese éxito también has tenido mucho dolor y que gracias a Dios eres un milagro estás aquí y le sigues echando ganas si no importa los obstáculos que te ha dado la vida exactly and that is so awesome ya entiendo muy bien porque Paco Pablo te te nominó como chingón y ahora te toca a ti nominar a alguien a un chingón o una chingona para yo poder hacer la entrevista ok pues you know primero gracias por tenerme aquí por esta oportunidad y no más quiero decir a la gente que está mirando que yo sé a lo mejor les está yendo mal o a lo mejor ocupas esa motivación o esa razón o a lo mejor no piensas que tu nombre tiene suficientemente valor para que alguien te puede decir tu nombre bueno para nominarte o algo así pero échale ganas y no hay gente que le está yendo peor y todavía siguen adelante y esta persona que yo voy a nominar es alguien que el momento que lo conocí y no sentí diferente que él le gusta ayudar a personas también él tiene un gran corazón y y después de mi accidente yo tenía la llamada con él y le dije y si puedo llegar voy a ir y esa persona es Daniel de Gente Bonita Magazine Daniel Flores sí él es una buena persona y es muy chingón y sí dos horas después del accidente yo llegué a esa junta wow y habló de mí yo no sabía que hablaron de mí y dijo sabes qué mira alguien que tuvo un accidente hoy un gran amigo y y no puede llegar y todo eso y después yo llegué ahí como hola cómo estás wow porque yo dije que si tenía la oportunidad de llegar voy a llegar ibas a llegar y así fue muy bien que curioso porque Daniel Flores fue nominado como chingón por dos personas y sí de taidea muerto y hora de ti y wow lo felicito y es parte de de nuestra familia de de chingones y wow muchas gracias Daniel fue un gusto tenerte aquí en carpool con chingones me inspiraste me inspira mucho tu historia tu energía se siente tu energía positiva tu corazón y te felicito muchas gracias y gracias pues a ti eres una persona muy impresionante todo lo que has hecho y gracias por dar la plataforma a otra gente para que le puedan mirar su historia otras personas que se motiven y para seguir adelante y y no y si estamos respirando todavía es una oportunidad y si cada persona está respirando tienes oportunidad para seguir adelante y estar agradecida con la vida porque y no esa es la cosa que la gente y no tiene que apreciar la vida cada momento cada respiro cada y no si puedes caminar y no gracias a dios estás caminando no tengo caro no tengo esto y no pero puedes caminar tienes piernas tienes manos y tienes ojos para ver que tan bonito está este mundo y si ocupas algo si no puedes mirar bien contáctame y yo te ayudo también para que puedas mirar mejor muy bien vamos a poner todos tus redes sociales en este video para que las personas que se pueden quieren comunicar contigo pueden comunicarse contigo and again muchas gracias muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en carpool con chingones gracias adios gracias gracias por acompañarme en carpool con chingones si te gustó el video déjame tu comentario me encantaría que me dieras un like que siguieras el canal y si puedes comparte el video te lo agradezco mucho gracias bye bye